Muchas gracias, Presidenta. Como bien dice, hablaré a favor, aunque algunos se acostumbren a que hablen contra, en este caso es una iniciativa compartida con muchas y con muchos de ustedes. Diputadas y diputados, hay quienes piensan que esta es una reforma intrascendente, probablemente porque no conocen la trascendencia de lo que pasa en el territorio, en muchos de los estados que sufren los cambios de horario, particularmente los fronterizos, pero también hay que desmitificar qué es lo que estamos votando, porque hay quien dice que se está acabando con el horario de verano, otros dicen que se están acabando con los cambios de horario y ni una ni otra son ciertas. Miren, hay estados que van a tener horario de verano todo el año, como Chihuahua o como Quintana Roo, que lo van a tener ya de manera permanente. Hay estados completos que van a cambiar su horario dos veces al año, como Baja California, porque así les conviene. Y hay estados que incluso algunos de sus municipios van a tener horarios distintos. Lo importante es que estamos abordando una solución nacional desde la perspectiva de lo local. Estamos siéndonos conscientes de que la realidad que se vive en nuestros estados es mucho más trascendente que la discusión que podemos tener aquí para ver quién tiene la razón, cuando hay mujeres que se quieren sentir más seguras cuando caminan en la calle, cuando hay asuntos de seguridad pública que tienen que ser abordados, cuando tenemos que tomar en cuenta los asuntos comerciales del norte. En fin, esta es una iniciativa que sin duda, de aprobarse, va a tener efectos positivos y ciertamente no es una iniciativa perfecta. Es sumamente difícil congregar a todas las voces y a todas las opiniones con cuál es el horario que debería tener un estado. Pero miren, yo estuve aquí hace algunas semanas presentándoles una iniciativa hablando por mi estado. Yo soy yucateco y los yucatecos entendemos que la política sólo sirve cuando la ciudadanía participa. Somos un estado que se abarrota para votar en las elecciones porque tenemos una altísima participación civil. Y yo lo que dije es, yo no me atrevo a decidir cuál es el horario que deben de tener dos millones de yucatecos cuando lo podemos decidir todos juntos. Y por eso presenté la solicitud de que los estados tuvieran la facultad de autodeterminarse, tuvieran la facultad de decidir a través de sus congresos locales y consultándole a la gente, haciendo foros, estudiando cuál es la mejor alternativa. Y yo lo tengo que reconocer, quiero agradecer la generosidad de todas y de todos los grupos parlamentarios que se sumaron a esta petición, porque esta es una muestra de respeto a la soberanía de nuestros estados. Es un golpe al centralismo y es un fomento al federalismo, porque somos un país que se debe a la libertad y a la soberanía de nuestros estados. Y creo que de esa forma vamos a encontrar mejores soluciones. A partir de hoy, una vez que entre en vigor esta norma, si algún estado quiere modificar su horario, puede enviar esa solicitud en cualquier momento al Congreso de la Unión. Pero además le pusimos una porción normativa que nos obliga como Congreso de la Unión cuando se trate de cualquier estado fronterizo o colindante con otro horario, para que no pueda existir la congeladora que pare las realidades de lo local. Es decir, para que el Congreso de la Unión no pueda ignorar a los estados, nos obligamos a que cuando es ese supuesto, el Congreso de la Unión tiene que resolver en tres meses. Hoy, como yucateco, me siento profundamente agradecido de que mi estado pueda entrar a partir de su Congreso estatal a consultas y foros que permitan que los yucatecos tomemos nuestra propia decisión, porque la realidad que se vive en Yucatán no puede decidirse desde el centro. Cuando nos pregunten la hora y miremos nuestros relojes, cada uno pueda decir que es la hora de su estado. A mí me va a dar mucho gusto poder verles y decirles es la hora de Yucatán. Muchas gracias. 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 Gracias.